Solapaba tus salidas del colegio Mientras yo quería pasarme De tu cómplice a tu seductor Mi amistad ha sido mi peor enemiga Cuando más me sonreías Más lejano estaba de tu amor Estoy cansado de no ser por quien lloras Ni el reloj de tus horas De tu historia solo espectador No hay peor pecado que no haberlo intentado Que quedarme callado Y esperar un cupido que nunca llegó Volveré cuando no seas mi amiga Volveré cuando estés confundida Volveré cuando no tengas prisa Cuando el destino te cure la vista Y me veas como yo Con los ojos en el corazón Si preguntas por qué me he marchado lejos No ha sabido ni el espejo De mi repentina decisión No puedo seguir fingiendo la cordura Cuando muero de locura Si te acercas demasiado amor Amo tu prisa Por cruzar la avenida Y tu eterna manía De reírte de mi inspiración Soy el cirano Que a tus amantes dictaba Versos en la ventana El rumeo que nunca trepo Tu balcón Volveré cuando no seas mi amiga Volveré cuando estés confundida Volveré cuando no tengas prisa Cuando el destino te cure la vista Y me veas como yo Con los ojos en el corazón 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 En el corazón